Bien, estamos con el presidente del Olimpia, licenciado Rafael Villeda, aquí en San Salvador para el partido Águila Frente al Olimpia por la Copa Centroamericana. Presidente, cuéntenos cuáles son las expectativas del equipo merengue en esta visita por la Copa Centroamericana. Buenas tardes, Antonio. Un saludo a todos los aficionados que están pendientes de los programas de Deportes TBC. Bueno, la verdad que contentos de poder estar en este partido, de la oportunidad que se nos presenta de poder alcanzar la clasificación a la siguiente ronda en este juego. Esperamos que las cosas no salgan como se han planificado. No será un partido fácil. Creo que Águila ha tenido un muy buen inicio en su torneo local. Está de líder ahorita en el torneo local y también ha tenido un buen desempeño en el torneo centroamericano. Así es que sabemos que será un partido difícil. Pero confiamos mucho en la capacidad de nuestros jugadores, de nuestro cuerpo técnico, en el trabajo que se ha hecho desde el inicio de la pretemporada, pensando exclusivamente en lograr esta clasificación a la siguiente ronda. Así es que estamos con mucho entusiasmo para poder enfrentar este importante partido. ¿Qué tan importante fue para Olimpia, presidente, el resultado del fin de semana en el Superclásico frente a Montagua, pensando en el compromiso de mañana contra Águila? Bueno, mire, obviamente son dos torneos separados, ¿verdad? Pero no hay duda que en la parte anímica siempre es importante ir obteniendo resultados también positivos en el torneo local. Si bien es cierto, no se logró el triunfo, pero la manera en la que se cerró el partido, logrando, pues, evitando perder el juego, creo que fue importante. Creo que en lo anímico, reitero, ha sido importante, pues, cómo se está, se refleja eso en el grupo. Y, bueno, es ir paso a paso cada uno de estos partidos. Nosotros hemos reiterado, pues, que la prioridad en este mes de agosto es el torneo internacional. Y, bueno, el profesor ha ido manejando las diferentes, las piezas, pues, o los jugadores de acuerdo a como él considere oportuno. Y esperamos, pues, que los que salgan a la cancha el día de mañana puedan entregar todo para poder obtener un resultado positivo. Han enfatizado muchas veces acerca de la importancia de esta Copa Centroamericana, viendo lo que sucedió el año pasado. Si Olimpia mañana le gana al Águila, estaría clasificado a la siguiente ronda. ¿Sería como quitarse, tal vez, un peso de encima o hay mucho trabajo por hacer todavía? Claro, no, definitivamente que para nosotros, o sea, lo primero, obviamente, es lograr la clasificación. Pero antes de finalizar esta fase, para nosotros lo ideal es terminar primer lugar del grupo. Esa es la meta que tenemos y esperamos, pues, para poder lograrlo. Hay que tener un resultado positivo el día de mañana y en el cierre de esta fase en Tegucigalpa el jueves de la siguiente semana, donde cerramos Antigua. Así es que esperamos poder sacar todos los resultados necesarios para finalizar la vuelta, digo, este torneo, esta eliminatoria o esta fase de grupo, perdón, en el primer lugar. Bueno, ¿ha podido ya hablar con el cuerpo técnico, con los jugadores de la Olimpia, pensando en este partido especial, presidente? Bueno, hoy no, todavía no. Entiendo que recién llego aquí a San Salvador, pero entiendo que hoy tuvieron la oportunidad de entrenar en el estadio, en el Cucatlán, hicieron el reconocimiento de la cancha. Pero, bueno, lo importante es que todo, a excepción de Justin, pues, que desgraciadamente no puede ser de la partida, pero de ahí todo el resto del plantel está completo y en óptimas condiciones para poder disputar el partido. Ya dependerá, pues, del profesor Troglio de ver cuáles son los once con los que va a salir. Con respecto al nuevo fichaje, el argentino Oliver Benítez, ¿ya está inscrito para poder disputar minutos mañana? Sí, sí, porque lo que importaba, lo que se requería era que estuviera inscrito en el torneo local y eso ya se logró, pues, a principios de lunes de esta semana. Así es que ya estamos, pues, prácticamente a merced de la decisión que pueda tomar el profesor. ¿Fue muy complicado llegar a cerrar este fichaje, presidente? Bueno, siempre jugadores extranjeros que no han militado en el fútbol hondureño, no es fácil, la verdad, porque, pues, yo siento que muchos aficionados siempre se molestan, se quejan, pero no es fácil, la verdad que no es fácil, porque, primero, pues, obviamente, uno, los jugadores de, digamos, los de más alta calidad del fútbol sudamericano, no, pues, obviamente están jugando en Europa, ¿verdad? Después empieza la competencia de lo que pueda ser la MLS, lo que pueda ser México, el mismo fútbol de Sudamérica también se convierte en competencia. Entonces, no es fácil, la verdad. Afortunadamente, pues, el profesor, en el caso de Oliver, pues, tuvo la oportunidad de dirigirlo en gimnasia de Grima de la Plata, y, bueno, hemos visto el recorrido que él ha tenido, jugando prácticamente siempre en primera división, tanto de Argentina como Perú y en Chile. Así es que esperamos, pues, y Venezuela, perdón, recientemente, y esperamos, pues, de que se pueda adaptar, porque eso es otro factor importante, la adaptación al país, la adaptación a la comida, la adaptación al grupo, todas son situaciones, pues, que también de alguna u otra manera pueden incidir en la adaptación de un jugador a brindar, pues, su mejor desempeño. Así es que esperamos, pues, que Oliver pueda encajar de la mejor manera posible y venga a aportar mucho al equipo, ¿verdad? Usted hablaba, ya para finalizar, presidente, acerca del sentimiento del aficionado con respecto al equipo en estos momentos, del mercado de fichajes. Con respecto al juego, ya hablando de lo futbolístico del equipo, hay una parte de la afición que tal vez no está muy contenta, tal vez por el inicio del campeonato. ¿Usted qué puede opinar al respecto? Bueno, primero que todo, el inicio siempre es un poquito difícil por los trabajos fuertes que se hacen de pretemporada, porque el equipo poco a poco, pues, va agarrando de nuevo ese ritmo de juego. Estuvieron casi un mes de vacaciones, entonces, no es fácil, ¿verdad?, que vaya agarrando el ritmo que todos deseamos, pero creo que el torneo internacional, pues, hemos empezado bastante bien, fueron dos partidos que se ganaron, pues, con buen resultado y un buen desempeño del club. Tal vez en el torneo local, pues, no se ha tenido, en el caso de los partidos contra victoria, maratón, tal vez no se tuvo el mejor rendimiento, pero también tiene mucho que ver, pues, la rotación de algunos jugadores, que, entonces, de alguna u otra manera eso afecta, ¿verdad? Pero para nosotros lo más importante, pues, es ir sacando los resultados, como decía inicialmente, en este mes de agosto lo más importante es el torneo internacional, lo que concierne al torneo local, pues, se puede ir recuperando después de finalizar esta primera fase del torneo internacional, así es que esperamos, pues, de que el equipo poco a poco vaya mejorando y pueda ir agradando, pues, siempre a la afición olimpista que agradecemos siempre ese apoyo que es importantísimo para el club para poder obtener resultados positivos. Las últimas semanas, presidente, estuvo entrenando con el equipo Albert Ellis. ¿Qué actualizaciones nos puede dar al respecto acerca de si hay alguna negociación con Albert Ellis? Bueno, él, pues, como siempre lo he dicho yo, es bienvenido en la casa olimpista, pero, pues, él está, esta semana iba a entrenar también con el equipo, pero recibió la invitación del profesor Rueda, que creo que fue algo muy bueno para él y está pendiente, pues, de algunas posibilidades que se le puedan presentar en el extranjero. Él, al ser un jugador libre en muchos de los mercados, todavía tienen un poco más de tiempo para poder ser inscritos, así es que esperaremos a ver si no le sale algo afuera, pues, ya hemos conversado, pues, de alguna posibilidad de que él pueda regresar al equipo, así es que es cuestión de tiempo de esperar. Pues, obviamente, en lo personal, me gustaría, pues, que le saliera algo en el extranjero, creo que se lo merece, pero si no, pues, obviamente, las puertas del club están abiertas. Para finalizar, presidente, ¿qué mensaje le da al aficionado olimpista de cara al partido de mañana frente al Águila? Bueno, no, la verdad que pedirle su apoyo, me imagino que habrá una buena cantidad de público olimpista que estará presente el día de mañana en el estadio, pedirle, pues, su respaldo durante los 90 minutos y a los que no estarán, pues, mandar esa buena vibra, ¿verdad?, para que el equipo pueda obtener un resultado positivo y que el próximo domingo nos acompañen en el Estadio Nacional en el partido frente a Juticalpa.